y bienvenidos cumplo con lo que prometo por eso yo soy maxi flaco gamer y voy a jugar vulgar de viking porque le prometí a ripi pan o a ripi muy fácil que iba a jugar a esto y trató de cumplir no me enseñó cómo tirar a esta ah mira si la ve en cuenta verdad estoy jugandolo vamos a la parte en la que siempre está bien está bien me tocaron ah así era ah ya va que espera que ataquen está bien estoy teniendo paciencia está bien Me tocaron Vamos Bueno, está bien Está bien, me va a pasar Esa serpiente es muy maldita Está bien, me tocaron Ahí va Estoy poniendo el ruido de dormir Del desastre mío Y ahí lo he hecho No me dejó esquivarlo El desafío es ver si lo hago con menos muerte que Rippy O llegar a un tiempo límite Y decir, bueno señores, acá me voy Que tampoco voy a tocar toda la vida jugando Ahí va Ahí va, golpe Toma Vamos a buscar todo lo que se hace Vamos a buscar todo lo que se hace Pues saber que estos Ah, y encima no puedo evitar el Ah, pucha Ahí va Cuanto más lejos los tenés a estos Mejor No, para el otro lado No, para el otro lado Cuanto más no se vistas a los azules Mejor Pues las abejas se fue para cualquier lado Ahora sí viene No ¿Hace algo? No Carga para arriba Esa 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 No hay forma de tirarlo para Lo mejor Bueno, parece que no se las puede esquivar a los serpientes No sabía que se daban vuelta No sabía que se daban vuelta Son, eh Son tremendas Las serpientes estas Esa Eso por poner la espada para arriba Eso por no tirar la espada para abajo Ahora sí Bueno No Se apuró, papá Se apuró De alguna forma Tiene que poder esquivar Vamos bien para arriba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No Sabía que le iba a hacer Se lo hizo Nomás Vaya Bonitos esa ay no lo esperaba esa ¡Esa! ¡Esa! Ahora sí cago Ahora me salpé tirando la cosa para arriba Algo así está mejor Si ¡Ah! Y le había pegado dos veces No sé que estos son los que aguantan tres golpes Pero no... Hay que tener el ritmo con eso Y hay que venir bien protegido Porque se parten al medio Bueno... ¡A la mierda! Aparte el lugar es medio extraño Porque... ¡Esa! 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 Ese es el salto que hay que hacer Cuando saltas en el aire A esos enemiguitos de poronga vamos a decirlo Yo lo puedo decir ¡Esa! Da una vuelta Pegando la espada Entonces la serpiente nunca te va a tocar ahí ¡Esa! ¡Esa! No... No... Ahora sí... ¡Ay! No llegaba... Eso es porque hay que pegar el... El saltito de antes Pucha... Me hubiera quedado el... Me hubiera quedado el casquito de los pasados Todo llega con un casco ahí Elocuencia sola, ¿no? Cosa que alguien no sepa, ¿no? Dinos algo que no sepamos Dinos algo que no sepamos Bueno... Y cuando estás ahí Haces esa vueltita Y el 90% de las veces Me va a servir Esperar en un buen lugar No... Para cualquier lado ¿Y si hay algo ahí? No me quedo arriba No... Mejor no me arriesgué Me arriesgué y partí una vida Una semi vida Vamos allá No... No, papá Vas a cagar perdiendo Ya está Ahí voy a perder de vuelta Por boludear Estoy boludeando Como si no... Como si quisiera Como si quisiera hacer otra cosa En vez de jugar el juego Pues... Ahí está Ahora sí llegaste Vale dale aán ok Me falta una... Pues esto llego con algo puesto Así que voy a agarrar todo lo posible y evitar perder todo lo posible ¡Olé! La perdí yo solito, y ese también lo perdí yo solito Este lo perdí yo solito Hice todos los movimientos más buenos También si te quedas mucho tiempo sin... No, ya estaba en el diseñamiento correcto El juego tiene eso Vos sentís que estás avanzando mucho Y en un momento se hace pensar que volviste atrás en el aprendizaje Porque... Llega un momento en el que... Terminás... Uh, me salvé pero no sé cómo todavía Destruida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta es la perfecta oportunidad La perfecta, la perfecta Y me tocó pero te maté esta vez Esa Parte nueva Tengo que ver dónde caen las spawnas Acá no cae Acá no cae Por eso digo, acá sí cae Y acá caí yo Ok No me dedico más a parar Cómo bueno, esa la pierdo yo solo esa también esa no era mi intención, pero salió bien es un único malo que llegó gracias es un único malo que no tengo corazones ahora es un hombre lo vea a veces salteo porque yo hago así y caigo bien por favor, acá ya estoy inseguro porque no tengo nada no me da tiempo por eso es preciso pero, ¿por qué no te paras en otro lado? pero, si llegabas a la cuerda no era tan imposible no, 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 no mira que trolo que es me fue a buscar con tal de matarse con tal de agarrar a mami se mató y todo mira si será si será sacrificado el tipo 3 veces no te sale si llegas a la cuerda dejate de gd llegas a la cuerda no me mientas a mi llegas a la cuerda llegaba a la cuerda es una realidad que llegaba a la cuerda una monedita vuelvo una monedita venga se tome un cuidado si no este hay que esperar que la serpiente vuelo ahí no la agarre pero ahora si no perdí con ellos me voy a perder con esa abeja me voy a perder con esa abeja me voy a perder me voy a perder me voy a perder esto es mucho más ¡Epa! ¡Epa! ¡Ah! ¡Mira vos! Estoy pensando cómo hacer para que no me toque. Así vuelvo atrás. ¡Ataquen al hilo! Estoy acá esperando. ¡Ya! Voy a poner los 3-2. Es una buena táctica también, quedarse esperando. Y hacer ese girito que no es un juego tan plataformero, porque si hago el giro, si le salto arriba, no les hago nada. Estoy esperándote, ¿eh? ¿Apareciste? ¿Te fuiste a la mierda? Estoy acá, ¿eh? No, estoy acá. ¡Era vez! No, no, no. ¡Era vez! ¡Era vez! ¡Ada! ¡Era vez! ¡Era vez! ese día es amable si, sin que me toque no te lo puedo creer, no me mato ese que me mata de tres toques y me mata este que es una granita de miércoles las que nos y es increíble a ver...ahí va ay casi me olvido, igual como ya dije llego de una así que... esa! ah, vos sabés que encontré un truco con estos, no? particularmente con esos no, salen todas las esporas del medio, pedazo de low salen todas las esporas del medio vos decís, bueno, el único lugar donde no caen las esporas es en el medio, pero salen del medio toda tocada apá qué pasó ahí Maxi una distracción qué pasó ahí Maxi lo podías llamar una distracción lo podías llamar una distracción pero de eso zafé como cuatro veces y cinco no podía lo mejor es que no me mordió la serpiente no me mordió la serpiente no me mordió la serpiente mi hay dios balance Tienes que saber como saltas, no sé Las cosas que haces mal de una vez las haces bien en otra Pero las cosas que haces bien, mal en otras Por eso hay que organizarse con este juego Una buena opción es agacharse con ese enemigo, Rippy No sé si sabías El único lugar donde no ataca es por arriba Y este enemigo parece que no se acerca A la mierda te vas ¡Millados! ¿Pero cómo haces con esa planta? Esa es la gran preventa Yo me acuerdo de esa planta Solito te pegaste con esa Yo quiero hacer eso Eso es porque no tenés que hacer eso Yo quiero saltar en el aire No veo por qué no puedo saltar en el aire ¿No ves? Se puede Pero no está saltando en el aire No, otra vez la me Yo quiero saltar A ver, mi pregunta es ¿Por qué por este lado sí se puede saltar? Ahí está, hay perdida y sí Porque estoy explorando, tratando de ver Porque ahí arriba hay un lugar Quiero ver cómo ir Puedo dejar de perseguir Qué obsesivo que son En unas veces Estos enemigos 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 Mirá, perdiendo vida con una abeja. ¿Qué pasó, Maxi? ¿Desde cuándo perdés vida con una abeja? Más o menos te maté una araña, no puedo decir nada tampoco. Una como esta. No, 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 no. No, 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 no. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué no le pega? Es otra muy buena pregunta. ¿Por qué no le pega? También es otra buena pregunta. Siempre es una buena pregunta. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora no bueno perdí la espada no estés atentes no pero está bien no importa he logrado el desafío la verdad no sé cuánto tiempo no sé cuánto tiempo usé no sé cuánto tiempo no sé cuántas vidas perdí pero he logrado el desafío le paso a decirte a Rippy que me parece que cuando vos perdiste estuviste bien cerca de llegar ya que por lo que estoy viviendo esa planta hubo uno de los intentos que esa planta no la pudiste no la pudiste matar así que como aliento te diría que casi llegás al otro nivel bueno eso no era esperado muy que digamos quedó mi mi tiro guardado es exactamente a eso me refiero ah por eso debe pasar así que eso es un problema por eso necesitas un escudo ahí bueno he logrado el desafío y así estoy muy contento volgar de viking estoy seguro que tarde menos de una hora en hacerlo nos vemos soy maxi flaco gamer bye ahora como último punto me encantaría poder decir que este desafío lo hice solo por no sé cómo decirlo por para ponerme en su lugar porque yo le digo tantas cosas de de cómo juega que yo le había hecho que en game raidereando no me sale la palabra game raidereando para el orto pero obviamente también no lo dije en el sentido de que haga el el stream mal era un chiste piendo el nombre de game raiders de jugando para el orto pero también también es difícil no no lo puedo dudar después de haber jugado este este tiempo fueron como 40 minutos que no no lo calcule muy bien todavía y antes que nada lo que quiero decir es que yo al menos con ripi tengo la mejor no no busco pelea o sea no la intención no es pelear yo no sabía que no no le gustaba que le dijera el nombre el nombre que tiene él lo descubrí el otro día cuando me dijo si querés que esté todo bien no no me no no me llames por mi nombre o algo así dijo entonces yo no sabía yo la otra vez cuando se enojó por eso se había enojado pero yo pensé que era porque yo le cambié una letra al apellido pero no sabía que era en general que no le gustaba pero no si no le gusta no no lo voy a llamar porque yo voy a llamar ripi como tiene que ser el desafío como le estaba diciendo lo hice solo para ponerme en su lugar obviamente yo tenía una ventaja que en él corre en contra pero con derecho corre en contra que le estaba hablando con la gente pero es con derecho porque es lo que es es un gun rail tiene que hablar con la gente para no hablar con nadie lo hace solo en su casa lo juega solo en su casa y obviamente está muy bien es una ventaja de la que yo no puedo decir es una ventaja que no tiene opción en ese sentido no tiene opción yo corrí con esa ventaja me grabé estaba hablando solo no había nadie alrededor mío y así todo lo sufrí mucho obviamente siempre las cosas las decimos la digo con humor no la digo buscando lo peor justamente el otro día cuando le dije de las muertes de ripi yo se lo dije con respeto y pisa en love le puse porque quiero lo mejor no quiero que tampoco se enoje por eso cada vez que sea un video él le voy a pedir autorización primero y en la segunda cuando le dije lo dejen radiareando para el orto como sea él dijo ahora le saco la autorización para hacer el video entonces a mí se me ocurrió el desafío para decirle bueno yo hago tu video pero si a vos te parece que yo me estoy burlando mucho o algo así hago una versión mía hice una versión mía y ahí está la acabaron de ver me costó mucho obviamente como en muchos juegos verlo jugar a alguien y decir mira no lo puede pasar es una cosa pero después ponerte en su lugar trata de hacer el juego y a ver cómo te va y así me fue me costó muchísimo muchísimo me costó pero lo he logrado yo como gamer me siento superado porque no yo en mi vida era jugar juegos con trucos con trucos con trucos esto no tuvo trucos morí como no se las tengo que contar no las conté todavía las muertes morí un montón de veces no sé si morí en menos tiempo más veces que ripi o como es pero morí un montón de veces también sabía que si lo pasé si lo llegaba a pasar porque mi desafío era así jugo una hora y no lo paso a la mierda pero sabía que si lo pasaba no iba a ser con dos muertes iba a ser con muchas y fueron muchas eso no los conté pero por te aseguró fueron muchas así que este fue un desafío para ponerme en el lugar de él y saber que los juegos son difíciles no son las personas que lo juegan son los juegos así que me despido y él fue mi desafío lo acepté lo logré pero no me siento mejor que nadie me siento mejor conmigo nada más me siento bien conmigo por decir ah mira me desafío a hacer este nivel por lo difícil que se ve que se plantea y lo logré pero písanlo no quiero problemas con nadie por favor así que nos vemos yo soy Maxim Flaco no sé qué es eso pero se fue no sé no sé no sé no sé Gracias.